¡Hola hermosas! Mi nombre es Julieta Santos Coy y hoy les traigo un nuevo video. En el video de hoy les traigo la reseña sobre este corrector de aquí, que es el de Colourpop, no Filter Concealer, que se los juro que es el corrector de Colourpop, que ya se le borró todo y eso es algo de lo que les voy a hablar. Que, por cierto, yo creo que voy a hacer mejor reseñas en vez de primeras impresiones, porque el producto ya lo probé varias veces, ya vi que tal funciona, ya vi si se desgasta el empaque y todo eso, y creo que hace que el video sea más completo y tenga una mucha mejor opinión para que ustedes vean si lo quieren comprar. Bueno, entonces, si quieren ver... Si quieren ver qué tal funciona, sigan viendo. Vamos a empezar, voy a empezar por el primer punto, que se separa, no sé por qué, no tengo idea, pero se separa, no sé si puedan ver, que se separa como el aceite del producto, entonces lo tienes que como batir bien antes de usar, porque no sé si eso, yo me imagino que sí. No afecta al producto, pero vamos a empezar. Yo voy a empezar con un primer, no voy a usar base ni nada, solamente el corrector lo voy a usar como base, eso es algo que suelo hacer mucho, porque yo no soy de usar mucho base y me siento muy empastelada, a menos de que sea realmente necesario. Entonces voy a usar este primer, que es de LA Girl, Pro Conceal, no, Pro Primer, Pro Pre, Pro, lo que sea. Voy a usar este primer porque es muy fácil de conseguir, y yo sé que no todas pueden o tienen primer, entonces este es muy fácil de conseguir, y es muy, muy económico. Entonces, ahora sí que no hay excusa, ahorren poquitito y listo. Pero bueno, ahora sí ya lo voy a poner. Y pues bueno, ahora sí ya les voy a dar la reseña completa, o sea, sobre el precio. Sobre cantidad, calidad, todo ese tipo de cosas que nos interesan, a las que somos un poquito coditas, o que más bien nos gusta invertir bien nuestro dinero. El corrector se llama Color Pop, No Filter Concealer, que es como que no necesitas un filtro para las fotos, las envíos y todo ese tipo de cosas, por ese lado se fueron. Tiene un costo de 6 dólares, 108 pesos mexicanos, que yo dije, wow, qué barato, qué emoción. Pero espérate, al envío. El envío siempre, siempre los precios en internet son baratos, pero después ves el envío y ya ves, porque ahí te cobran lo demás. El envío es de 9.99 dólares, 10 dólares, que son 180 pesos más o menos. Entonces el producto te sale, te viene saliendo, en 15.99 dólares, que son 287 pesos mexicanos, que la verdad el producto es muy bueno. A mí me encanta, en serio me encanta, me encanta usarlo como si fuera base, como lo usé hoy, porque siento que se ve como tu piel, pero mejor. Te puedes manejar la cantidad de producto que te quieres poner y eso va a manejar tu cobertura. Entonces, por ejemplo, en este lado me puse menos producto y en este lado me puse más. Y de los dos lados me gusta. De este lado es como algo más casual, que algo un poco más formal, se podría decir. Ahora sí que ya es cuestión de gustos, pero en sí el producto es muy, muy, pero muy bueno. Algo, lo único que no me gustó, que digo, qué chiste, qué chiste, es que se siente muy barato. O sea, el empaque en sí, el producto se siente barato. Este es un plástico cualquiera, esto siento que se va a romper en cualquier momento. Se le borró todos los gráficos, lo del nombre, aquí tenía una raya plateada y ya está a punto de desaparecer. Y tú dijeras como que no lo cuido o lo que sea, no, o sea, solo lo tengo ahí como en mi cosmetiquera. No lo muevo de ahí y pues sí se le borró todo y en cuestión de una semana se le borró todo. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Que tengan un muy, muy, pero muy lindo día, muy linda noche, muy buena semana, muy buen todo. Y agárrense porque ahora sí, vengo con todo. Y voy a grabar muchísimos, muchísimos videos. Ya voy a salir de vacaciones de la prepa, entonces ya voy a ser libre, ya voy a poder hacer todo. Y ahora sí, es en serio, ya pedí luces, ya tengo luz, voy a pedir otras. Ya las pedí, nada más estoy esperando que me lleguen y todo. Entonces van a ver que ahora sí es promesa y no son puras palabras. Pero bueno, ahora sí, me despido. No se les olvide comentar, darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para cada vez que suba video, que ya va a ser más seguido, les llega la notificación. Y ahora sí, yo me despido. Que tengan un lindo día, bye, chao.